Música Seguimos en Punto de Noticias, estoy con precandidatos por uno de los sectores del Frente Progresista Cívico y Social que van a buscar un lugar dentro de las elecciones próximas primarias, el sector se llama Cauce Progresista y bueno, estar aquí conmigo un poco para charlar a propósito de la campaña que para ellos, bueno, están, no solo iniciadas sino que están trabajando intensamente, recorriendo me imagino el sur de Santa Fe, pasando por Cañada y yendo a otras localidades Bueno, estoy con Fabián Pablo Oliver, que está en primer lugar de la lista, ¿cómo le va? Adriana Thaler, ¿cómo le va? Encantada, ¿cómo le va? Marcelo Turvesti, hola, buenas tardes a todos Y el cañadense Héctor Bulso, conocido de la casa, ¿qué tal Héctor? Tanto tiempo, un reencuentro con la gente Así es, volviendo a casa A grandes rasgos, un poco cómo surge este sector, Cauce Progresista, tengo entendido que es una lista netamente compuesta por radicales Así es, Cauce Progresista en realidad es un espacio dentro del radicalismo que comenzamos a conformar hace aproximadamente dos años y bueno, está referenciada en el vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, es uno de los fundadores de este espacio y obviamente el referente más importante y nosotros decidimos conformar una lista para ir a las internas abiertas básicamente porque entendemos que la representación que tiene la Unión Cívica Radical en la lista que encabeza el doctor Hermes Biner es insuficiente, concretamente en los lugares expectantes hay un solo lugar representado por el ingeniero Mario Barletta y después hay dos lugares para el socialismo, un lugar para la coalición cívica y uno para la democracia progresista obviamente respetamos a todos los partidos que conforman la coalición pero no hay duda que la insuficiencia está fundamentada en que el radicalismo tiene más de un centenar de concejales 14 intendentes, 120 presidentes comunales es el desarrollo territorial que tiene la Unión Cívica Radical es fundamental no solamente para la vida institucional de la provincia sino también que es fundamental para el funcionamiento del frente progresista y sencillamente es esto, aspiramos que haya mayor radicalismo en esa lista que encabeza el doctor Biner somos conscientes que no le vamos a ganar las elecciones pero sí aspiramos a poder introducirnos en lugares expectantes ¿qué porcentaje Adriana ustedes estarían necesitando para justamente que concretamente Fabián esté ocupando y vos también todos los que puedan, las mejores ubicaciones en la lista? y en realidad el porcentaje es un porcentaje bastante elevado un porcentaje que realmente yo creo que riñe con las buenas prácticas democráticas porque la Junta Electoral del Frente Progresista lo ha elevado al 25% realmente es un piso demasiado alto y es un piso no solo alto sino que es irrazonable y es arbitrario por cuanto fíjese que si usted llega al 24,99% no puede permitir que una minoría ingrese a la lista es un piso alto pero nosotros creemos que estas las PASO, estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son una gran oportunidad las campañas, este tipo de campañas son una oportunidad porque nos permite estar en contacto con la gente nos permite que los radicales de todas las provincias nos podamos reencontrar, nos podamos conocer con muchos de ellos, esta es una provincia muy extensa 19 departamentos, cuesta recorrerla, lo estamos haciendo estamos recibiendo una buena acogida por parte de nuestros correligionarios entonces creemos que con el esfuerzo, el trabajo y poniendo de manifestación esta vocación de servicio que todos los radicales tenemos, podemos llegar a alcanzar ese 25% salvo que la justicia advierta porque hemos hecho las presentaciones judiciales pertinentes advierta que es irrazonable y que atenta con los principios de la democracia que es lograr la mayor participación posible dentro de los partidos políticos dentro de los frentes que los conforman a simple vista y creo que en algún momento le valió alguna crítica a Barleta es como que Barleta solucionó digamos su cuestión personal y dejó a un lado a un montón de correligionarios que también necesitaban o querían culminar por un espacio ¿se interpreta de esta manera? No, no sé si se interpreta de esta manera yo lo que creo es que en definitiva lo que sí nosotros planteamos es que la lista del Frente Progresista Cívico y Social la lista definitiva ya de candidatos debe tener mayor participación radical y ese es el objetivo justamente de la presentación de nuestro sector como decía Pablo en la introducción estamos hablando de que en los cinco primeros lugares hay un único representante del radicalismo y creemos que por territorialidad y por ocupación de diferentes cargos públicos el radicalismo merece mucho más que eso entonces ese es un poco el planteo obviamente que no estamos de acuerdo con ese acuerdo valga la redundancia que se llegó en su momento entre socialismo y radicalismo pero sí nosotros hay una herramienta que la estamos aprovechando que es las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para tratar de que un radical ingrese en puestos de expectante un radical más Esto es, digo, por allí el que toma este tema por primera vez puede pensar que falta debate dentro del Frente Progresista ¿puede ser? Puede ser, pero digamos, vos lo planteabas antes posiblemente la estructura partidaria o encabezada por el ingeniero Barletta ha referenciado en él la representatividad del radicalismo y nosotros pensamos que el hecho de que la Unión Cívica Radical con toda la representación territorial que tiene en el ámbito provincial no puede estar en igualdad de condiciones con otros partidos que si bien tienen que estar en la lista pero son muy minoritarios con respecto a la representatividad que tiene la Unión Cívica Radical De hecho, referenciando la lista del cauce radical estás viendo que es una lista de representación no solamente de radicales de Santa Fe y Rosario sino que es una lista muy federal en cuanto a la representación en toda la provincia He explicado esto que para el personal lo consideraba necesario vamos a dedicarme los últimos dos, tres minutitos al tema de la provincia de Santa Fe su problemática, las propuestas ¿qué dice respecto a esto? Bueno, nosotros en realidad cuando decimos que queremos dejar testimonio a nosotros nos preocupa fundamentalmente la posibilidad de construir diálogo en el Congreso de la Nación está claro que agosto es una posibilidad muy importante para todos los argentinos para que el kirchnerismo deje de hacer abuso ni siquiera es abuso de la mayoría automática que tiene hoy en la Cámara de Diputados y en el Senado y la forma de que los ciudadanos podamos equilibrar la fuerza es votando a la oposición pero nosotros lo queremos hacer de un lugar donde el radicalismo retome la responsabilidad institucional que le cabe con una oposición que trabaje para armar una alternativa es decir, Argentina tiene oposición y bastante oposición y de distinto pelaje, como dice alguno pero lo que no hay es una alternativa y nosotros entendemos que el radicalismo tiene que trabajar en la construcción de una alternativa que retome los principios del radicalismo de Alfonsín, de Ligoyen, de Ilía es decir, un radicalismo con fuerte presencia y de centro izquierda para nosotros también hay límite en la construcción de esa alternativa en lo que hace a la provincia de Santa Fe trabajar fundamentalmente en la recuperación de la deuda que tiene la Nación son 17 mil millones de pesos que nos debe la Nación a todos los santafesinos trabajar por una reforma fiscal Argentina tiene una distribución de los recursos económicos bastante unitarios sobre todo concentrado en lo que es provincia de Buenos Aires y en Capital Santa Fe es uno de los distritos dentro de la Nación que más aporta justamente al Tesoro Nacional y tiene que haber un nuevo pacto fiscal basado en la solidaridad que tiene la Argentina Federal pero sobre todas las cosas que sea con ingresos de recursos en las provincias que más aportamos y bueno, después hay que trabajar un acuerdo social que nos permita afrontar las desigualdades y el problema que hay con la inseguridad mucho para trabajar en realidad pero en esto digamos en lo que son los candidatos de Santa Fe va a haber similitudes en lo que hay que trabajar nosotros creemos como radicales que lo que el radicalismo tiene como deuda es la construcción de una alternativa política que sea superadora al quinerismo que nada tenga que ver con la década del 90 y el neoliberalismo y que realmente rescate la restitución de derechos la creación de nuevos derechos civiles y políticos pero que permita que Argentina más allá de crecer realmente haya un crecimiento con producción y fuertemente trabajar las deudas que tiene sobre todo con el campo seguramente vamos a tener algún otro contacto antes de la fecha de las primarias muchas suertes gracias muchas suertes para las próximas elecciones y gracias por venir gracias a ustedes por el espacio seguimos de la siguiente manera que nos vemos en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina